¡Hey! Muy buenas chicos, aquí es Steven, para una nueva reacción de las perrerías de Mike Y estamos con el señor Omso, ¿qué tal Omso? ¿Pero qué pasa Steven? No, mi reacción el día de hoy me comentan, ¿no? La verdad que sí, vamos sabido reaccionar al episodio de comemos en el McDonald's ¿Estás listo para verla? Estoy listo y con una hambre enorme, porque el episodio seguramente voy a morir de hambre, así que bueno Dale Steven Play, que quiero ver de una vez este video, así que dale a Play ¡Va, vale! Le pongo, le pongo Play ¡Perfecto! ¿Será que Raptor aparece de nuevo, Omso? ¡Oh, hambre se le quita el trabajo! Tengo hambre Bueno ¡Qué sorpresa! No, pero que tengo hambre de verdad, es hora de comer Tú siempre tienes hambre de verdad, y ya sé que es la hora de comer, a eso hemos salido, a comer ¡Ostras! El McBurger Increíble El Mike se parece a mí ¡Pesado! ¡Hamburguesa! Pero la llevamos a casa, que tengo que trabajar ¡No! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Buenas! ¡Sí, sí! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Un momento, que estamos mirando el menú ¡Míralo a Maia, Omso! ¡Buenas! ¿Qué haces el favor de esperar un momento? ¡Yo quiero eso! ¡La que lleva doble hamburguesa! ¡Doble queso! ¡Doble bacon! ¡Doble lechuga! ¡Que sí, que sí! ¡Que quiere la doble! ¡Sí! ¡Toda doble! ¡No nos quedan! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Buenas! ¡Ay, Dios! ¡Ambrocio, trabajas aquí! ¡Sí! ¡Llevo dos días! ¡Estoy aprendiendo! ¿Será que Maia le quita el trabajo de nuevo? ¡Ayer solo dos días y siete platos! ¿Cómo que solo diecisiete? ¿Y antes de ayer? ¡Cincuenta y cuatro! ¡Pero hoy ninguno! ¡Uh! ¡Eso es que vas aprendiendo! ¡No! ¡Es que ya no quedan platos! ¡Los he dotado todos! ¡Sí! Bueno, pues... Yo quiero un bitmap ¡No nos queda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Y el cuarto de libra con queso? ¡No nos queda! ¡Mabliblu Deluxe! ¡No nos queda! ¡Pero bueno! ¡No tenéis de nada! ¿Qué se puede comer aquí? ¡Hamburguesas! ¡¿Qué?! ¡Vamos dentro del resto! ¡No, no! ¡Ya se puso vinagrito! ¡Bajale entre toques! ¡Voy, vay! ¡Pero bueno, Trolli! ¡Tranquilo, Trolli! ¡Ya verás cómo lo solucionamos! ¡Pobrecito, Ambrosio, lo que le esperas! ¡Vale! ¡Tenemos hamburguesas! ¡No tenéis nada! ¡Quiero un bitmap! ¡Y Mike, quieren... ¡¿Qué era lo que querías tú?! ¡Oye, otro bitmap! ¡Otro bitmap! ¡Ya te has asustado! ¡Ella quiere que ver a ella! ¡Ah! ¡Bitmap! ¡Marchando! ¿Qué? ¡Pero si habías dicho que no había bitmap! ¡Bitmap! ¡Bitmap! ¡Yo no he dicho nada! ¡Por el altavoz! ¡Me lo has dicho por el altavoz cuando estaba en el coche! ¡Ah, no! ¡Ese era otro camadedo! ¡Es muy torpe! ¡Ah, todos, todos los ratos! ¿Entonces cuál es Ambrosio? ¡Claro! ¡What?! ¡No entiendo! ¿Podemos sentarnos? ¡Por supuesto! ¡Yo llevo las hamburguesas! Se me hace recuerdo al primer amor de Mike este episodio, ¿no? ¡Sí, la verdad, la verdad, sí! ¿En qué mesa podemos sentarnos? En la que queráis. Vale, pues... ¿En esta misma? En esta no. ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Está ocupada! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Increíble! Venga, vale. Esta nos gusta, ¿verdad, Mike? Así que nos quedamos aquí esperando a la... ¿La comida? ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo ha llegado tan rápido? No lo sé. Bueno, ¿qué está pasando aquí en este McBurger? Un momento. A ver, me hambre, me hallo miedo. ¿Ambrosio? Buenas. ¡Ah! ¿Me llamaba? Oye, ¿puedes dejar darnos esos sustos, Ambrosio? ¡Y no hay bebidas! ¡Es pero, Trellis! ¿Qué pides? ¡Que me pongas agua! ¡Hmmm! ¿Pero qué haces? Pero... ¡Ponete agua! ¿Qué pedo con Ambrosio? ¡Pero! ¡In un vaso! No hay vasos. Los he dado todos. Pedito bueno. ¡Esta morgesa está súper sosa! ¡Podrías habernos puesto sal, al menos! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Navidad! ¿A ti? ¡Papel! ¡Es un poco de pecho! ¡Ahí se enoja! ¡Ahí se enoja! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Cajaste, Ambrosio! ¡Cajaste, Ambrosio! Así está ya muy bien. Solo nos faltan las patatas. ¡Papata! ¡Papérdida! ¡Papata prima, San Brocio! ¡Gritad! ¡Gritad! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No quiero matarle mal! ¡Guata! ¡Vámonos a casa! ¡Papata! ¡Opino lo mismo! ¡Papata! ¡Nos pones toda la comida para llevar! ¡Mejor no la llevamos en el coche! ¡Qué pedo! ¡Toda la comida! ¡Claro! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conducto! ¡Conducto! ¡Viva nuestro conductor! ¡No! ¡No! ¿Y qué? ¿Qué pedo con Ambrosio? ¡Qué día tan fatal! Toma la comida a casa. ¡Sí! ¡Mínimo uno se tenía que llevar a Ambrosio! ¡Es un ascenso, Ambrosio! ¡¿Qué ascenso?! ¡Pero! ¿Qué pedo con Rafa? ¡Bueno, bueno! ¡Este episodio! ¡Este episodio me mató de la risa y no de la hambre! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Tuvo re increíble la verdad! Y por cierto, el video del huesito lo van a tener los próximos días en el canal. Dejen su like y suscríbanse al canal. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!